¡Bien! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Esto se baila bonito, chavazo! ¡En la cumbia loca! ¡Y compadre la colmena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto se baila chimpón y perrón! ¡Báinalo! ¡Viene! ¡Suave! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡A el ritmo de estar! ¡Venga y venga para gozar! ¡Qué buena que está la rumba! ¡Y ven y goza, mi pinca! ¡Necesitas un amor a nomás! ¡Que se abra la rueda! ¡La pinca loca te va a hacer gozar! ¡Y el famoso cansanito! ¡Ese tío es loco! ¡Undia loca! ¡Undia loca! ¡Hasta Nueva York! ¡No dice Polceta! ¡Panare! ¡Satoso! ¡Esto se baila chimpón y perra! ¡Esto se baila chimpón y perra! ¡Y un dos de vuelta! ¡Cubias locas, abraza! ¡Vaya que sabor! ¡Y se va para el pez! ¡Cubias locas! ¡Cubias locas, 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 locas! ¡Párate! ¡Viene! ¡Sube! ¡Que bailen las coquetas! ¡Que bailen las coquetas! ¡Al ritmo de esta época, venga y venga para gozar! ¡Qué bueno que está la rumba y ven y goza mi tienda! ¡Necesitas una borracha nomás que se abra la rueda! ¡La mía lo que te vas a estar! ¡Y la colmenita a mí! ¡Y su cubijita de Tlaxcala! ¡Párate! 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 ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Eso sí me gusta! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡El famoso Barbie! ¡Tubia Roca! ¡Vamos! ¡Bes amor! ¡Tubia Loca! ¡Tubia Loca! ¿Voy quién? ¡Ay, caramba! ¡Esa noche es la leyenda! ¡Vamos! ¡Vamos! Monesta y limpia, venga y venga a gozar. Qué buena que está la rumba y venimos a mi tendencia. Necesitas una bola nomás que se abra la rueda. La rumba, la rumba, la rumba. Venga, asesor, el amigo Miguel Morales. Paso de Nueva York, y señor Lumbia loca. Desenrolle. Lumbia loca. Lumbia loca. Venga, asesor. Qué bonito se baila. Que bailen la colmena. Que bailen la colmena. Y la colmenita. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba.